Hola, hoy es 14 de octubre del año 2024, la ciudad está cumpliendo 35 años de fundada y escuchen este dato, el primer hombre, el primer colono que estuvo en Armenia se llamó precisamente don Antonio Herrera y a él le debemos el nombre de Armenia porque don Antonio Herrera tenía una finca, fundó una finca aquí en estos terrenos, por allá en los años de 1868, fundó una finca y le puso el nombre de Armenia, pues me he encontrado aquí con una bisnieta de don Antonio Herrera, Nora Beatrina Burlanda Herrera, todavía conserva el Herrera precisamente del primer colono de Armenia, el hombre que le puso el nombre a su finca y de donde depende precisamente el nombre de la ciudad, Nora Beatriz, usted es consciente de que su bisabuelo fue el primer hombre que llegó a Armenia? Orgullosamente, sí señor ¿Cómo llaman sus padres? Saúl Marolanda López y Fabiola Herrera García O sea que Fabiola Herrera García es descendiente de don Antonio ¿Qué era de él? La bisabuelita La bisabuelita ¿Y los abuelos? ¿Y los abuelos? Hija de Justiniano Herrera y Eloisa García ¿Y Justiniano Herrera era hijo de don Antonio Herrera? ¿Qué le contaban ellos de su abuelo, de su bisabuelo don Antonio Herrera? Mi mamá nos contaba que él llegó a chan de machete, abriendo trocha y se vino como con dos o tres personas más y entre ellas venía también mi tía Mónica, la hermana de él se llamaba Mónica y ella le ayudó también una guerrera venía con dos mujeres, venía con Colónica y con Eudósia era la otra persona con la que venían y venían y qué más les contó No, que ellos empezaron a colonizar, a colonizar con varios, varios, con varios amigos y cuando hasta que formaron Armenia, formaron como un caserío y empezaron a agrandar y él murió de una edad muy avanzada porque hay fotos de él, de don Antonio Herrera inclusive hay un homenaje que se le hace en el año de 1924 por parte del Consejo Municipal donde él tenía como 104 años y así son todos, de longevos es decir, duran harto tiempo ¿Su abuelo cuánto duró? Mi abuelo, ay, eso sí no lo recuerdo pero sí, pero sí duró harto tiempo ¿Y tienen otros familiares en otras partes? ¿Ustedes, la familia esta de la apellida Herrera se reúnen o algo o no? No, mira que estamos un poco distanciados ¿Distanciados? Sí, estamos un poco Aquí en Armenia están los hijos de mi tía Luisa que es un agrónomo Mario Quintero Herrera es el juez no sé si se llama me olvidó No se preocupe ya tengo muchos años Ahora, cuénteme una cosa ¿Pero guardan algún recuerdo de él? ¿De la casa? ¿Del bisabuelo? ¿Del bisabuelo? ¿De don Antonio Herrera? ¿Guardan algún recuerdo de él? ¿Fotografías o algún artículo, algún objeto que lo recuerde? Fotos, hay foticos de él con su urbanita ¿Con su urbanita? ¿Sabes cuál foto? La que hay en la gobernación En la gobernación hay una donde, en el mural En el mural El maestro Antonio Valencia Él tiene su sombrerito y su urbanita ¿Y no guardan objetos de él? Pues de mi mamá tenemos un corazón de Jesús Que ha estado en tres siglos Sí En el 2019 En el 20 Y ahora en el 21 En el 21 Ok ¿Eso está en la casa de mi mamá? En la casa de su mamá Y don Antonio Herrera Dejó herencia, platica Mucha ¿Y ustedes heredaron esa platica? Mi mamá, mi mamá, no era de fincas porque a ella le daba miedo de las fincas, pero heredó, por ejemplo, Patio Brujas, eso era de ella, por lo de Salintel, toda esa manzana al frente de Telecom, eso era de mi mamá también. Y finalmente ya no, ya no, porque todo se va yendo. Muy bien, ¿ustedes lo recuerdan el día de la fundación de Armenia? Los familiares, alguna actividad como para recordar a ese hombre que, repito, don Antonio Herrera, fue el primer hombre que llegó a Armenia, fue el primer colono de Armenia y además a él le debemos el nombre de esta ciudad. Sí, señor. ¿Hacen alguna actividad? Sí, nos reunimos y celebramos ese acontecimiento tan grande, señor. Ok, estamos recorriendo la ciudad hoy 14 de octubre cuando se cumplen 135 años de la fundación de la ciudad y nos hemos encontrado con Nora Beatriz Marulanda Herrera, ella es descendiente directa de uno de los fundadores de Armenia, don Antonio Herrera, el hombre que llegó como pionero, el primero que vino a esta área, a este sitio, a este bosque y le puso el nombre de Armenia a su finca y de ahí el nombre de la ciudad.